Juan Ramón, espectacular la actuación. Muchas gracias. Enhorabuena y creo que jamás habíamos visto un concierto en San Fernando de Árez como este. La verdad es que llevamos cinco años desde que empezamos con la orquesta de la escuela, que es la orquesta de la escuela del pueblo la que se encarga de esto. Hacerlo poquito a poquito, grande, hacer un público fiel, súper respetuoso, que viene predispuesto a pasárselo bien y así lo hace, nos lo transmite, nos hace que toquemos, que toquen, que han tocado los chicos, de verdad, fenomenal. Fíjate que están en fiestas, están durmiendo poco, que están tal, pero vienen con tanta ilusión y con tantas ganas que resultaos este. Un concierto súper emocionante, súper emotivo. Estamos contentos, contentísimos, contentísimos. La gran guinda y sorpresa, el tenor y la soprano. Bueno, 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 claro, es que eso lo teníamos ahí guardadito. Pues Estefanía, que es una alumna de la orquesta, que toca el violín, para que ella es cantante, cantante soprano. Ella se dedica a ello, aparte de tocar aquí el violín, y luego tenemos a Eugenio, que tiene esa voz. Pues no podíamos desaprovechar la ocasión y más, ¿qué vamos a hacer? Visto lo visto, vamos a hacer más cositas con ellos, seguro, un placer, un placer. Más de 60 artistas sobre el escenario y un público que ha aguantado desde el principio hasta el final. Hasta el final, sí, sí, sí. Y además, transmitiéndonos todo el rato esa energía. O sea, podríamos haber estado dos horas más, de verdad, porque estábamos tan sumamente a gusto y tan sumamente felices de ver a la gente de nuestro pueblo emocionarse con nuestro trabajo, que al fin y al cabo esto es lo que hacemos todos los martes por la tarde en la escuela, ensayar, ensayar, ensayar con la orquesta, para esto, para luego podersele ofrecer al pueblo, que al fin y al cabo es para lo que estamos. ¿Y esto es trabajo y esfuerzo de muchos años? Muchos años, pues de 22 años exactamente, ya que es el curso 22, ¿no? 21, 22. Pues claro, la orquesta, hay gente que lleva la orquesta desde el principio. Pues la orquesta va cogiendo solera, va cogiendo hábito de trabajo y va cogiendo una dinámica que está haciendo cosas a un nivel muy, muy, muy alto. ¿Os esperabais este súper lleno? Pues hombre, la verdad es que todos los años se llena, pero cada vez más, o sea, todos los años nos sorprendemos diciendo, jolino, este año es mejor que el año pasado, y mejor, y este año ha sido ya brutal, o sea, todo, todo lleno, lleno de gente de pie, no cabía un alfiler, ni una persona más. Por lo tanto lo que hay que hacer el año que viene es aumentar esto un poquito, cargar un poquito más grande, que la gente esté cómoda y que lo pueda disfrutar todo el mundo. ¿Y qué nos queda por ver en un futuro? Bah, pues de todo, de todo. Esto es infinito, esta escuela es infinita. Entonces es un laboratorio, además de ideas, no dejamos de pensar, de llevar a cabo y de trabajar. Tenemos unos alumnos que están dispuestos a todo lo que se les pide, por lo tanto es impensable, no tenemos fin. Pues enhorabuena al director de la escuela y a todos los artistas que nos han hecho emocionarnos con esta función. Muchísimas gracias, gracias a vosotros, de verdad, gracias.